El Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal eligió este miércoles a los jueces Sandra Luz Díaz Ortiz y Héctor Samuel Casillas Macedo como consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, quienes habrán de sustituir en el cargo a los jueces Luz del Carmen Guinea Rubalcaba y Luis Manuel Márquez Lugo, quienes en breve concluirán su gestión. En un proceso democrático, transparente e inédito, realizado a la luz de una reforma constitucional que permite al Pleno de Magistrados elegir a tres consejeros de la Judicatura, Díaz Ortiz, titular del juzgado 41 civil, obtuvo 51 sufragios en una segunda ronda de votaciones que tuvo que efectuarse al no obtener en la primera la mayoría simple requerida. Para cubrir la segunda vacante, el Pleno llevó a cabo otra votación, de la que resultó ganador Casillas Macedo, titular del juzgado octavo familiar, quien obtuvo 45 votos en una sola ronda. Cada uno resultó electo de un grupo de seis impartidores de justicia, que fueron los seleccionados por el Pleno para la última etapa del proceso de elección. Una vez que asuman el cargo, los nuevos consejeros se integrarán al órgano que tiene como atribución legal la de administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, juzgados y demás órganos judiciales.